Y hoy, 17 de agosto, en la República Argentina, alentados desde los principales dirigentes de la oposición y desde los medios hegemónicos, hoy marchan los irresponsables. Hoy marchan los egoístas, los defensores de los privilegios y los desestabilizadores. Y el problema no son las marchas ni los actos callejeros en general. Nunca vamos a censurar o estar en contra o prohibir las expresiones sociales. Eso lo hace la derecha, siempre lo ha hecho la derecha, lo han hecho las derechas en la política argentina. Pero el problema es esta marcha, esta marcha en particular, en este momento, ese es el problema. Igual metámonos en la cuestión política y hagamos un repaso. Es mucho lo que el Gobierno Nacional ha realizado, son muchas las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional desde que asumió el 10 de diciembre pasado. Recordemos que asumió Alberto Fernández, Cristina Fernández, asumieron el Gobierno para hacerse cargo de la devastación y el saqueo protagonizado por el neoliberalismo, por el macrismo, a lo largo de los años que fueron, desde el 2016 hasta diciembre del 2019. Un país saqueado y devastado por ese modelo económico, político, social, al servicio de las minorías oligárquicas. Y a poco de andar, el Gobierno Nacional comenzó a cambiar algunas lógicas. Inmediatamente dijo, hay que ocuparse de los de abajo. Puso en marcha una serie de medidas, la tarjeta alimentar, por ejemplo. Puso en marcha, por ejemplo, el tema de los medicamentos, la gratuidad de los medicamentos para los jubilados. ¿Cuánto impacta eso? ¿Cuánto impactó esa decisión del Gobierno Nacional en ese sector? La idea era fortalecer a esos sectores, a los sectores más castigados por ese odio que ejerce en la práctica el neoliberalismo. Esos que durante la noche más oscura del macrismo se fueron desarmando, fueron padeciendo. Ese 50% de niñas y niños menores de 14 años están en la pobreza de la mano de Mauricio Macri. Fueron medidas urgentes que se fueron tomando. Y cuando se estaban comenzando a delinear las primeras acciones, a los 90 días la pandemia. La aparición del coronavirus, pandemia y mundial, la emergencia. ¿Y la reacción del Gobierno Nacional cuál fue ahí? Defender la vida, tomar medidas para defender la vida. Valorar la vida, ni más ni menos. Valorar la vida. Eso, por supuesto que sin desatender la asistencia directa a distintos sectores sociales, a la mayoría de los sectores de la sociedad. Eso hizo el Gobierno. Defendió la vida, tomó medidas sanitarias, se rodeó de profesionales, escuchó, convocó a la oposición, habló con los gobernadores, habló con los que sabían, tomó las experiencias de lo que estaba pasando en el mundo y las decisiones fueron tomadas en ese sentido para defender la vida. Y además la asistencia. Además el ingreso familiar de emergencia para 9 millones de personas. Y además la asistencia al trabajo y la producción para que las empresas, grandes, pequeñas y medianas, le pagaran el sueldo a sus trabajadores y tratar de contener y sostener y que no se produjera el desastre como se produjo en otras partes del mundo. En la mayoría de los países del mundo se produjo el desastre con millones y millones de personas a las calles. Acá no. Acá se sacaron decretos prohibiendo el despido, prohibiendo las suspensiones, se diseñaron líneas de atención. Además del ATP, del IFE, se dieron créditos, subsidios, se planteó el congelamiento de las tarifas, se planteó el congelamiento de los alquileres, se prohibió que se echara a la gente a las calles. Medidas que tomó un gobierno nacional y popular que había sido electo 90 días antes. 90 días antes. Y se puso a estrechar relaciones con otros países para traer tecnología y se produjeron los viajes por aerolíneas argentinas a China para traer respiradores, traer equipamiento médico. Eso se hizo. Eso hizo el gobierno nacional. Y en el medio estaban todos aquellos que se beneficiaron durante el neoliberalismo macrista criticando, diciendo la infectadura, desobediencia civil. Comparándonos con otros países. Mientras en el resto del mundo se valoraba y se valora lo que fue la acción de la Argentina durante la pandemia. Y se lo toma como modelo, casi ejemplar. Miren, se los he dicho, hay datos. Francia. Francia tiene menos contagios, tuvo menos contagios, tiene menos contagios que los que tiene hoy Argentina. Ya lo hemos superado a Francia la cantidad de contagios. Sin embargo, en nuestro país todavía no llegamos a 6.000 muertes que lamentar. Francia tuvo más de 30.000. No vamos a hablar de Brasil, de los Estados Unidos. Ejemplos que están en las antípodas del desprecio a la vida, del desprecio a los cuidados. Pero bueno, el gobierno además, además de eso, mientras hacía todo eso, tenía que ocuparse, por ejemplo, de cosas como lo que sucedía en la Villa 31, cuando por el desprecio que la RETA siente por los pobres, el de verdad, no el que cuenten los medios, no las maravillas que cuenten los medios, el desprecio de verdad, en las prácticas. En ese contexto, el gobierno nacional tuvo que intervenir a través de AISA para que la RETA se dignara a hacer las obras que tendría que haber terminado dos años antes y pudiera conectar el agua. Claro, cuando lo hizo, ya había pasado más de 10 días sin agua y los contagios se expandieron, como reguero de pólvora. Pero, además, el gobierno nacional tuvo que lanzar el plan detectar en la ciudad de Buenos Aires, en las villas. Menos mal que decidió intervenir el gobierno nacional en las villas para empezar a resolver un problema que era dramático. Y como si esto fuera poco, mientras todo esto sucedía, el gobierno se puso a renegociar la deuda con los acreedores externos, esa deuda odiosa, esa deuda vergonzante que adquirió Mauricio Macri para enriquecerse él y sus amigos. Esos amigos del mejor equipo de los últimos 50 años que nos robaron a todos y a todas nosotros y nosotras. Bueno, eso tuvo que renegociar el gobierno nacional y sigue ahora renegociando con el Fondo Monetario Internacional. Pero, quienes danzaron alegres sobre un piso de millones de compatriotas hundidos en la miseria y la marginación durante la fiesta neoliberal, neoliberal, no se resisten a perder privilegios. No. Están ellos plantados y se sustentan en esa construcción de sentido que plantea que no hay otro. No hay otro. En el cual identificarse en el otro no existe. Lo único que sirve es el valor individual por sobre el valor colectivo. Eso lo lograron instalar como un mandamiento. Se hizo bien fuerte esa creencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Hoy marchan. Son una minoría intensa como los definió el presidente Alberto Fernández en las últimas horas. Son una minoría intensa. Y más allá de la indignación que me provoca verlos regodearse en su individualismo egoísta, en su irresponsabilidad social, en su patrioterismo de country y de barrio cerrado, en su intento desestabilizador que eso es sean conscientes o sean idiotas útiles. Más allá de la repugnancia que siento hacia serviles comunicadores y dirigentes que juegan con la vida y los intereses populares y los desprecian, déjenme decirles, déjenme recordarles a ellos y a nosotros mismos que las elecciones las ganó el peronismo y que estos sectores que hoy se expresan son minoría en nuestra patria. Claro, si uno ve el espectáculo por televisión si se lo cuentan parecía ser que ganaron el partido. Hablan entre ellos y alientan, se festejan, mienten, difaman, salen a las calles pero resulta ser que nuestro equipo hoy no está jugando ese partido. Nuestro equipo hoy se está ocupando de algo tan elemental como cuidar y defender la vida. Difícil que ellos lo entiendan. Ya saldremos nosotros a las calles cuando no pongamos en riesgo la salud de nadie. Saldremos primero a celebrar el fin de la pandemia. Saldremos luego a apoyar al gobierno popular. Saldremos a respaldar y a exigir que se tomen todas las medidas necesarias para ampliar derechos y avanzar en una distribución equitativa de la riqueza. Saldremos a sostener todas las propuestas de reforma del sistema judicial que sean necesarias para que la justicia funcione. Marcharemos y estaremos en las calles como lo hicimos siempre pero hoy no. Hoy nos quedamos en casa. ¿Sabemos por qué? Porque para nosotros la patria la patria es el otro.